Después de dos meses, después que nos pegó el COVID, vamos a ver si podemos, a ver si ya volvió la voz, vamos a ver. Tengo terminada la barca, está esperando en el puerto, tiene que existir un lugar para nuestro amor. Sin envidia, sin maldad, sin tanto desconsuelo, no puedo que lo encuentre allá, del otro lado del sol. Paso donde viaje prepara el equipaje, no hay tiempo ya, y al despertar la nueva luz, nos guiará al mar azul, abriendo camino, y darte mucha prisa que el soplo de la brisa vendrá a buscar, y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol. Ya no queda nada en el mundo que nos haga un tanto, para conservar el amor, el mejor marcial. No nos hace falta la gente, ni vivir a su lado. Tómame la mano y duerme, y no lo pienses más. Yo doy las gracias a todos, a todas las personas que estuvieron pendientes de mi enfermedad, a toda mi familia, a todos mis amigos, gracias por estar pendientes, y aquí a mi asistente, por cuidarse, y darles medicinas. Parece que, ahí vamos, ya lo logramos, gracias a Dios. Abriendo camino, vamos donde viaje prepara el equipaje, no hay tiempo ya, y al despertar la nueva luz, nos guiará al mar azul. Abriendo camino, y darte mucha prisa que el soplo de la brisa vendrá a buscar, y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol. Al otro lado del sol. ¡Gracias!